Pon esto dentro de un billete y el trabajo y el dinero no te faltarán nunca y es un hecho, esto es un ritual muy poderoso que hoy voy a revelarte y que vas a poder poner a trabajar a tu favor ahora mismo aquí conmigo viendo este vídeo es muy sencillo y únicamente vas a necesitar un billete de cualquier denominación que esté en circulación en estos momentos por otro lado un poquito de canela en polvo como este de aquí en modo especia y por último una monedita también de cualquier valor y de cualquier país que no tienes moneda, que no utilizas monedas en tu país pues puedes sustituirlo por un imán un imán de estos de nevera, de estos que utilizamos para colgar nuestros documentos y demás pues con uno de estos será más que suficiente Antes de revelarte este ritual, que da muy buenos resultados, te animo a que lo compruebes por ti mismo porque me lo vas a agradecer mucho me gustaría mucho que te suscribieras al canal, es completamente gratis sin embargo a partir de que lo hagas, Youtube siempre te mantendrá al día con mis vídeos aquí traigo rituales muy poderosos que indudablemente te van a servir de gran ayuda te ayuda a mejorar en las relaciones, en el amor, en la salud y por supuesto en el dinero que es a lo que venimos hoy hoy venimos a llamar a la energía del dinero, a la energía del trabajo para que no nos falte nunca y es que si estás ahora en plena búsqueda de empleo, este ritual es perfecto para que lo realices también, que sientes que el dinero no te rinde en tu hogar o en tu negocio tu negocio no funciona demasiado bien también, realízalo porque es para ti ya verás que grandes resultados vas a tener y además muy pronto bien, lo primero que vamos a hacer es limpiar el billete puedes limpiarlo con algún saumerio, algún incienso que tengas en casa con el humo del incienso salvia, si tienes salvia, palo santo también te serviría además es muy bueno para limpiar y purificar si no tienes saumerio ninguno lo que puedes hacer es emplear un poco de sal los folías con un poquito de sal gruesa o sal de mesa le pasas por todo el billete y ya lo habrás limpiado de malas energías energías que hayan podido tocar ese billete energías bajas, de personas negativas que se quejan mucho por el dinero y demás todo eso hay que alejarlo porque hay una cosa muy clara y es que antes de llamar a la buena suerte a la energía del dinero, de la prosperidad, de la abundancia debemos realizar una limpia porque no es congruente llamar a la buena suerte cuando todavía conservas lastres energéticos negativos no se puede, no se puede eso es caótico, es energía caos entonces lo que tenemos que hacer es primero limpiar purificar y después de ello atraer lo bueno y positivo lo vamos a hacer en este orden entonces yo encendí un incienso, lo voy a pasar por el humo simplemente si utilizas a humero lo vas a hacer así, de esta manera así ya visualiza, trabaja la visualización y la intención y siente como te llega ese empleo, ese nuevo trabajo donde te sientes muy a gusto, donde tienes buenos compañeros donde tienes un buen jefe, donde cobras bien, te pagan bien tienes muy buen horario, puedes combinarlo bien con tu vida diaria y tus rutinas tienes el trabajo ideal, el perfecto para ti por otro lado, si quieres dinero visualiza ese dinero como entra en tu hogar como alcanzas para pagar tus facturas, tus deudas el alquiler, la hipoteca, lo que sea ese dinero te alcanza ya eres una persona dichosa y próspera que es tu negocio, visualiza como entran clientes potenciales y como generas muchas más vendas bien, pues muy bien si estás en esta vibra y vibra bien alta procedemos a realizar ya el ritual vamos a colocar el billete enfrente de nosotros lo vamos a colocar bien y ahora sí lo que vamos a hacer es cargarlo con energía de suerte energía de dinero y de dónde vamos a sacar esa energía la canela en polvo es maravillosa por ello se utiliza en cientos y cientos de rituales de hecho yo os he traído multitud de rituales llamadores del dinero donde utilizamos únicamente canela entonces, ¿qué vas a hacer? te vas a mojar un poco lo que es el dedo el dedo índice simplemente lo vas a palpar así así, con tranquilidad un poquito que te queda así el dedo y ahora vamos a hacer algo muy importante vamos a dibujar el símbolo del infinito con nuestro dedo lo vamos a pasar tres veces y cada vez que hagamos este símbolo vamos a decir esta afirmación que quiero que anotes aquí en comentarios vamos a escribirlo entre todos vamos a ver cuántos sumamos en esta comunidad mágica el dinero viene y se multiplica el dinero viene y se multiplica el dinero viene y se multiplica hecho está tres veces listo ahora, ¿qué vamos a hacer? pues el paso final que es únicamente le vamos a agregar o bien una monedita para potenciar la energía del dinero o bien, como te decía antes si no tienes una moneda puedes utilizar un imán un imán que tengas tú en tu nevera o que tengas por casa con esto así chiquitito ya será suficiente lo ubicas en el centro yo voy a utilizar la moneda lo ubicas en el centro y ahora vamos a doblar el billete formando un cuadradito siempre hacia nosotros para direccionar la energía del dinero visualiza ese nuevo empleo tu negocio exitoso visualiza cómo entra dinero en tu hogar y cómo eres una persona muy muy dichosa bien, ya lo tenemos tienes que quedarte una especie de cuadradito así, bien prensado y ahora puedes hacer dos cosas o bien, lo que puedes hacer es atarlo con un hilo verde o una cuerda verde o un listón verde como este de aquí lo vas a atar así le vas a dar varias vueltas es así de sencillo el verde es esperanza y es éxito éxito financiero éxito también en la salud estás purificando tu cuerpo tu alma tu espíritu entonces le vas a dar tres nudos y listo ya tenemos nuestro talismán llamador del dinero y el trabajo para que no nos falte para que no nos falte la economía para que nos sintamos respaldados con nuestro dinero para que alcancemos para pagar todas nuestras facturas deudas hipotecas y demás una vez lo tengas así lo único que vas a hacer es coger tu cartera tu monedero y lo vas a meter ahí junto con tu dinero otra opción que no tienes la cuerdecita verde no tienes ningún listón verde ni puedes conseguirlo no te preocupes en lugar de atarlo con esto vas a utilizar una bolsita cualquiera de tela que se pueda cerrar y lo vas a guardar ahí y lo vas a llevar en tu bolso muy importante que te acompañe allá donde vayas esto lo que hará es respaldarte contra las malas energías energías que estancan tu dinero y que no te dejan fluir correctamente porque lo vas a llevar siempre siempre contigo y a partir de entonces vas a empezar a sentir una prosperidad económica ese trabajo que tanto buscabas lo vas a recibir muy pronto y lo más importante vas a sentirte respaldado con tu economía vas a empezar a sentir que recibes dinero por todas partes a través de fuentes esperadas y también inesperadas que te van a sorprender muchísimo espero que te haya gustado mucho este ritual déjame en comentarios desde donde me estás viendo y déjame tu nombre también me encantará leerte y por último no olvides suscribirte y compartir esta información con el resto estarás ayudando mucho y cuando ayudamos el universo jamás se olvida de nosotros siempre nos lo devuelve multiplicado te espero mañana con un nuevo vídeo muy poderoso para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!